¿Te han subido alguna vez a una granadera? Sí, cuando tenía como unos... ¿Cuántas tenía? Unos veintiuno. ¿Qué pasó? Fíjate, esa historia también está bien. Es que tengo un chaval de historia. Este podcast va a durar diez horas para que no se vayan. Fíjate, ni cuando me peleaba pedradas. Nunca me agarraron. Ni cuando andaba acá. Una vez también me andaba peleando. Me meto un tiro con un vato. Ya de cuenta que me rompió la camisa el vato y todo. Y yo vi la granadera. Y actué normal y seguí caminando. Y me vio todo roto y nomás se me quedó viendo. Y le dio. O sea, ni esa vez. Pero bueno, esa vez era Halloween. ¿De quién le vas disfrazado? De borracho. Andaba viciado, no traía nada. Ok. Ya de cuenta que... Pues yo, mi hermano es menor. Él tiene veinticuatro y veintiocho. Yo le gano. Pues siempre le voy a ganar por cuatro años. Siempre le gano por cuatro años. Si tenías veintiuno y tenías diecisiete en ese momento. No, vamos pa' esto y acá. Y luego, vamos a una fiesta. Bueno, vamos. Era de Halloween. Yo me acuerdo. Y yo estaba echando acá. Chévechido, vamos. Y luego mi hermano. Vamos a otra fiesta. Esta está bien aburrida. Pero yo estaba con mis amigos. Y digo, no, aquí estamos bien. Y luego, no, vamos. Ándale, terco, vamos. Y fuimos. En ese tiempo yo tenía un bocho. Y a cuenta que fuimos con el bochito. Y lo da de cuenta que llegamos a la fiesta. Y la fiesta se había acabado. O sea, ya se había. O sea, duramos como una hora y se acabó. O sea, no estuvo chica. Y luego le dije a unos vatos que están ahí. ¿Dónde van a seguir pisteando? Porque pues yo siempre soy muy amiguero. Yo conozco de todos lados. Y luego, no, pues vamos a estar pisteando aquí a la vuelta. Y luego le digo, Pablo. Eh, van a estar pisteando aquí a la vuelta. Vamos. Y le digo, sí. Le digo, pero pues tampoco vamos a llegar con las manos vacías. Muy correcto. Sí, la verdad. Borracho, pero educado. Obvio, también. Dije, compro dos botes y me tomo diez. Y a cuenta que le digo, no, pues vamos a comprar dos botes. Vamos a comprar acá una chévere. Y luego ya. A cuenta que nomás nos subimos al carro. Y di vuelta en esto. Así. Así nomás. Di vuelta hacia la calle. Porque era en una plaza. O sea, todavía se veía la gente que iba saliendo y yo iba dando vueltas. Y a cuenta que. Yo traía un bocho. Y a cuenta que cuando me lo vendieron, me lo vendieron con unos rines así. Y la llantita estaba así. Ok. Se quitaba acá. Y yo vi un bache. ¿Qué vas a hacer cuando ves un bache? Esquivarlo. ¿Por qué? Porque aparte de que te puede fregar la llanta, la mía estaba más chiquita. Por inercia. ¿Qué color era el bocho? Guindo. Ok. Y a cuenta que. Pues que le hago así. Y lo voltó al de este. Y luego yo. Con ganas. La libre. Y de repente las torretas. ¿Qué pido? Y luego. Párate que no sé qué. Ahí va. Oye, que no. Neta. Te lo juro que nomás llevaba como un seis. Seis botes. Tú sabes que bueno. Quién sabe cómo tomen los demás. Pero yo con seis botes. Yo no me pongo pedo. Apenas ando así como que. ¿Cuántos aguantas? ¿Eh? ¿De qué? No, no, no. O sea. ¿Con cuántas cheves se te nota ya que andas? Yo siento que como con uno dieciséis. ¡Alo! Ok. Pero si son coronas. No. O sea. Depende la marca también. O sea, por ejemplo. Las ultra. Se te hacen muy suaves. Con unas ultra. Sí me tomo toda una tapa. Y se está hecho el cotorreo. Y se he dormido bien. He dormido bien y comido bien. Ah, me da más. Porque hasta para pistear tienes que ir acá también. O tienes que nomás es de agarrar el bote y echártelo. ¿Y las indio? Esas nunca me han gustado porque sí están muy potentes. Ah, ¿cuál? Que soy más de tecate. Que si quiero agarrar una fiestita cachida. Unas ultra. No por fresón. No por, no es por fresón. Fíjate. Y ¿sabes qué? Fumo de pepino. Cigarro de pepino. O sea, tomo eso. Y acá. ¿Por qué? Porque si estoy en una fiesta y tomo eso, casi no me pongo tan pedo. Pero sí, o sea, sí me pongo, pero ando ambientado. Y fumo esos cigarros porque da cuenta que al siguiente día que me levanto, me levanto como si nada. O sea, sin cruda, sin dolor de cabeza ni nada. Sí. O sea, como que ya agarré esa combinación y como que mi cuerpo la aceptó. O sea, dijo, pues esta es la chida. Porque tampoco puedo de que, ah, si se acabó la ultra y ya no hay ultra, yo ya fui. O sea, yo ya. Ya no le mezclas. No, porque mezclándole un tecatito. O mezclándole acá un edito. Mezclándole. Y al siguiente día el dolorazo de cabeza y luego bien débil. Y otra vez a pistear. Y chines. Mejor tiro al yo. ¿Y si eres mala copa o no? No. No, nunca he sido así de que acá. Es que sí tenía mis... Es que yo siento que tuve tiempo también así. Nunca fui mala copa así con mis compas. Yo siempre voy a defender a mis amigos. Es como si a ti te estoy conociendo y tenés un podcast y te la quieren hacer de pedo y yo salto. No me importa si tengo un día, dos días, un minuto, un año de conocerte. Yo siempre he sido así. Pero llegó un tiempo donde yo andaba así en ocasiones. Pisteaba y luego de repente estaba con todos mis amigos y luego. Eh, ahorita vengo. ¿Dónde vas? No, al baño. Puro pedo me salía. Y ya veía vatos. Que hubiera así. Eh, ¿qué onda? Y luego, ¿qué onda? ¿Qué? Nomás salía a aventarme un tiro. Ah, chinga. Pero ya no, ¿verdad? No. No, pues, pues, no. No, ya, pues, quieras o no. Pues, es que estaba morro. No te estoy diciendo que tenía 20, 21 años. No tenía nada que perder a lo mejor. No, ni hijos. No tenía nada. O sea, literal. Nomás tenía que pistear. Era el único partido que podían ser los jóvenes. Oye, ¿no te tocaba ir a 15 años a shows crudote? Sí. A muchos. Si tú, niño, me estás viendo alguna vez, yo te he visto ahí un pedote. La verdad. No, sí. O sea, muchas veces también andaba así de que, te lo juro que me levantaba. O sea, siempre los eventos eran temprano, como a las 8, 9 y acá. O sea, a mí casi no me tenían tanta confianza porque casi siempre faltaba. Pero sí me citaban en ocasiones de que, no, fuerzas, porque voy a hacer tantos grupos y yo no me voy a regresar por ti. Ni voy a detener. Tú sabes, va, cómo se manejan los shows de que tienes uno a tal hora, se acaba y luego vas para el otro y luego se acaba y luego, así. No, pues, hombre. No me despertaba. O me despertaba bien crudo y nomás me ponía la esponjita del blanco y me cerraba el ojo y le decía así. Así. Y luego me ponía aquí un poquito blanco y luego rojo y así iba. Pero con los ojos bien rojos. Pero no me le acercaba a los papás. No, pues, tufazo seguramente. Y sí. Bueno, y luego empiezan a sonar las torretas. Tú en tu bocho guindo. La neta. Y lo da de cuenta que empezó a sonar ese rollo. Chinela. Y pues yo iba con mi carnalillo. Yo puse mi carnalillo. Tú eres el mayor. Por inercia lo tienes que cuidar. Y luego, no, pues. O sea, y ya. ¿Qué pasó oficial? Y que no sé qué. No, es que vienes bien pedo manejando. Y yo no vengo bien borracho manejando. Simplemente había un bache. Manobríe. ¿Verdad? Ya hablaba Toretto. Me da cuenta que manobríe. Y ya. No, pero traes aliento alcohólico y que no sé qué. Y yo sí. ¿Y eso qué? ¿Cómo que eso qué? O sea, no andaba pedo. Llevaba un seis. O sea. Oh, ¿eso qué? Y luego ya de cuenta que me dice. No, te vamos a tener que llevar detenido. Y yo le digo. No, tú no me vas a llevar a ningún lado. Y que no sé qué. Y luego mi hermano, como mi hermano es más tranquilo. Y no es de problema. Ya pochis. Ya deja que te lleven. A mí no pienses que. No, sí. Ya deja que te lleven. No pienses que a mí me dicen pochis por el personaje. A mí toda mi vida me han dicho pochis. Ok. Y luego, ya pochis, ya deja que te lleven y que no sé qué. Y luego le digo, yo no voy a dejar que me lleven. Le digo, no me van a llevar. Y da cuenta que puse así la mano. Y da cuenta que el vato que me deja caer así era la esposa. Perdón, me dejó caer así la esposa. Pero da cuenta que yo alcancé a ver la mano y la quité. Y nomás se escuchó donde, pa, pegó en la camioneta. Y le digo, pero ¿por qué haces eso? Yo le digo al vato. Y luego, pochis, ya ves cómo te estás comportando, mi hermano. Me hace que me tiré de paro. Y le digo, no, es que fíjate tus comportamientos. ¿Cómo estás actuando y qué no sé qué? Le digo, yo no estoy actuando de ninguna manera. Le digo, la verdad. No le estoy diciendo que escribe el bache y que no sé qué. Y luego yo pensaba de que chinelas. Pues sí le puedo correr y no me alcancen. Pues ya los dos están abajo. Pero mi carnavillo. Tu hermano. Chinelas. Que fuera la de marca. Y este acá, chiquillo, tontolio y de rancho, pues nunca salía. No, y lo, no, ya déjate. No, pues acaba. Pues puse mi manillo. Y luego ya, de cuenta que me dice, es que fíjate tu comportamiento. Vamos a tener que llevar y acá ya se me pusieron un picudo. Tú hasta te querías ir. Y le digo, mira, si yo hubiera querido, yo me hubiera ido. Porque de cuenta que me dejó la esposita, Sira, no me la des. Y que me sacó la mano, perro. Que me sacó la mano. Ya ves si quiere. Ya, pochis, mi hermano otra vez. Y luego le digo, ya, o sea, está bien. Ya me voy a ir, pero tampoco me está hablando así. O sea, tampoco me quiero escapar ni nada. O sea, tampoco soy un delincuente. ¿Va que no? O si me veo. No, 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 no. Y luego, no, pues ya, ahí va. Que me suben. Y yo dije, no, pues, ahorita ahí dejé el bocho. Ahí, pues, ahí se quedó. Y yo vivía de cuenta dos cuadras, va, derecho. Y luego ya dije, no, pues, ¿qué puede pasar? Aquí voy. Pues yo pensando entre mí. Y luego ya le dice al policía, vamos a arreglarnos. Ya, 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 el último día cuando vi que ya se iba para allá. Vamos a arreglarnos. No, no, eso lo hubieras pensado desde el principio. Y que no sé qué. Digo, ya, está bueno, hombre. Tampoco voy a estar acá rogándole y todo. O sea, si le hubieras dicho desde el principio, ¿sí hubiera aceptado un arreglo monetario? Yo digo que sí. Pero como me puse en mi plan de que no estoy haciendo nada. Porque la verdad no estaba haciendo nada. Ustedes saben, mi Inés. Y ya de cuenta que no estaba haciendo nada. Y luego ya de cuenta que llegué. Ahí, y yo me acuerdo. O sea, yo de mi cartera yo no había sacado nada. O sea, literal no había sacado nada, nada, nada. Este, traía como 3,600 pesos. Que me acaban de pagar en ese día por los eventos. Y ya de cuenta que, pues, sobres. Ahí los llevaba, va en la cartera y todo. Y luego ya como que me hicieron bajas con él y todo. Me metieron así. Y luego me dicen, checa tus pertenencias. Ya cuando me las dieron. Y luego ya de cuenta que me las dieron. Y luego chequé la cartera y acá. Y luego me dice, ¿te falta algo? La señora. Estaba con una señora. Y luego le digo, pues, si le digo que me faltan 2,000 pesos. No me va a creer, ¿verdad? Y luego la señora se quedó así. Digo, no, no me falta nada. ¿Y si te faltaba? Sí, 2,000 pesos. Traía 1,600. Y traía 3,600. ¿Pero hasta eso, honrados? Viajaban para el siguiente día. Y ya de cuenta que no. Oye, ¿pero no habrás andado pedo y esos 2,000 los gastaste en otra cosa? Llevaba un 6. No. Y en ese tiempo ni me drogaba con qué lo iba a gastar. Todavía no me capuchaba nada. Ok. Y lo daba de cuenta que, no, pochinela. Ahí quedé. Y hasta eso. Como yo antes casi no iba a la granja. Yo estaba más ensanico. Ajá. Con un camarada. Pues esa vez yo llegué, Eva. Y le dije a mi hermano, préstame unos tenis. Porque, pues, no traigo, va, tenis. Yo llegué de payaso, pero ahí tenía un tramo y una lima, va. Y ya de cuenta, no, pues, sobre. Pues llegué allá a la de marca. Y me dicen, quítate la cinta de tus zapatos. Y digo, no, voy a dejar los tenis. Porque, ah, de mi carnal, va. Con diumente acá. No, pues ya llegué así. Y lo da de cuenta que donde me van metiendo, pues, estaba la de mayores. Donde iba yo. Y ahí de menores. Nunca has ido. No. Gracias a Dios, ahorita no. Bueno, ahí se pone chido el que se rea. Y no, pues, estaba la de menores. Y, pues, yo, estaba mayor, ¿verdad? Pues, me metí a una de mayores. No, pues, sobre. Y ya me acuerdo que el policía ese, el que se pusieron, mira acá, que me empuja, perro. Y los sobres, él les fue un gallito. Dice que acá es de la granja y no sé qué. Y ya de cuenta que nomás dijo un gallito. Y todo sacira. Se me acaban viendo. Pero yo dije, no me voy a cobardar. Porque si te ven cobarde. Va a decir, no, yo nomás me acuerdo que me... Nomás me estaba prendiendo la cara de todo. Y ya caminé así, directo. Y me senté a ver en medio. Así de la de estaba. Así viendo todo lo que... ¿De la que hay una banca o qué? Sí, es como que... ¿Como una U? Sí, pero de... ¿Cemento? ¿Concreto? No, así como... ¿Metal? ¿Cartón, papel? Como esos sillones de masajes. No, eso de que dijiste pavimento. Está bien duro el pedo ahí. Y luego se me acercó un vato. Me dice el vato. ¿A poco eres de la granja? Y yo le digo, sí. Y luego me dice, está bien feo para allá. Y dije, ah, con ganas. Ya, ya se empezó. Dice que está bien feo. Y luego... Y luego ya empecé a hacer como que compas. Y luego me dicen, ¿no? ¿Por qué te agarraron? Y les dije, por esquivar un bache. Y luego, no manches. Y a ti, no, pues mira, un vato todo chipotoneado. Y otro todo acá. Y yo, no manches. ¿A poco no andabas haciendo nada? Y le digo, neta, aunque no me crean. Se va a escuchar así como el penal. Yo no lo hice. O sea, acaba cuando te meten el penal y que nunca hice. Y le digo, neta, no hice nada, pero... Eh, pero... No te agüites. Ahorita la noche se va bien rápido. Y ya para mañana ya sales. Le digo, no, yo no me agüito. Ahorita va a venir mi carnal por mí. Pues... ¿Sabes a qué vas me agarraron? A las dos de la mañana, perro. Y yo llegué de jalar a las doce y media. Tenías una hora y media. Desafortunadamente, sí. O sea, en una hora y media te chingaste un seis. Sí. Bueno, es que traigo... Tómale al agua si quieres. Ahí voy. Es agua. De haber sabido te ponemos ahí... No, no, sí estoy... No tomo tan temprano. Dije, no, yo no. Ya les dije el vato. No, pues, me dice el vato. No, no te agüites. Este... Ahorita se va la este. Y le digo, no. Yo no me agüito. Ahorita viene mi hermano por mí. Pues me agarraron en eso de que... A las dos de la mañana. Y te digo que yo acabé de trabajar a las doce y media. O sea, lo que me arreglaba y todo eso. Pues salía a la una, perro. O sea, nomás salía que me engancharan. Y luego de repente, no, pues, ahí. Ahí está viene mi hermano. Que ya a las doce y media, ¿verdad? Ahí, pues, en lo que da la patrulla. Ah, pues, a las doce y media. Tres y media. Cuatro y media. Cinco y media. Despierto. Seis y media. Sí, pues, mi amor, que me duerma entre puro borracho y loco. Y luego al lado los menores no se callaban. Eh, qué no sé qué. Y ustedes, que acá. Y pues, se tiraban, macaba. Pues, llegaron por mí hasta las once de la mañana. ¿Quién llegó? Mi tía y mi prima. Llegaron a las once de la mañana. Y luego, le digo. Les digo, y estaban muy ocupadas. Y luego, acá, estaban muy ocupadas. Dice, no. Le digo, ¿a poco Pablo no les dijo? ¿Qué? Y luego, que me agarró la policía. ¿Andabas con Pablo? Y luego, sí. Dice, Pablo llegó y se durmió. No, hijo de la fregada. Y yo tal, le cuidé sus tenis, perro. O sea, los puse ahí, para que no se los llevaban. Y yo, chino, pinche Pablo. Valió caso. Y luego, ya de cuenta que dice. Y le digo, ¿cómo se dan cuenta? Dice, ah, porque vino la granadera y avisó. Net. Que estabas ganchado. Y dije, no, hombre. Si no hubiera ido a la granadera, ¿cómo hubieran sabido? Si no, yo me hubiera quedado todo el día. Porque mi familia estaba acostumbrada a que yo me iba un lunes. Y yo regresaba, no sé, hasta un jueves, un viernes. O sea, si tuviste una vida. Chida. De madrosita. No, o sea, ya cuando no llegaba varios días. Era porque andaba con camaradas. Ya no me dedicaba tanto al pandemia. En ese tiempo, yo ya ni peleaba. Por eso te estoy diciendo. ¿Por qué me agarraron? O sea, mi tiempo de lo que era, yo siento que fue. Quince y seis y siete. Ok. Quince y seis y siete. Con esos tres años tuve. Porque después ya no se puso. Porque no sé si te acuerdas que se puso muy mal. Y todo eso. Fueron tres años. Ya a esa edad, yo me quedaba con amigos. Pero ya eran amigos más pacíficos. Y que me enseñaban más pacíficas. Y ya de cuenta que. Pues ya le dije, no, pues sobres. Quedó el, pues ya quedó mi tía. Quedó mi prima. Les cobraron, me acuerdo que mil ochocientos. En ese tiempo. Imagínate, dos mil. Dos mil ochocientos. Dos mil ochocientos. Ahí vas. Hazle esa cuenta. Llegué y luego le dije. ¿Dónde está Pablo? De hola. ¿Está bien dormido? Pablo. Pero neta hasta medio sabe que va a levantarlo. Dicen, eh. Ay, vaya.